La ciudad sin gente En aquella ciudad no había nadie, no había absolutamente nadie, había muchas casas y se veían luces en las ventanas, pero en las calles no había nadie. Miré a través de una ventana y vi que adentro había una persona, pero estaba con uno de ellos, miré dentro de otra casa, también estaba con ellos, les gusta estar más con ellos, más que con otras personas, por eso la gente ya no sale a la calle, esta ciudad no hay nadie. Por eso me voy de viaje, voy a buscar otras ciudades, me gustaría mucho poder encontrar a alguien, pero si alguna vez me encontré con una persona que me quisiera, que llegara a quererme de verdad, entonces esa persona y yo por difícil que no resultase, tendríamos que separarnos, aún así quiero encontrar a la persona que me quiera, y con ese pensamiento una vez más me encamino a otra ciudad sin gente. Allíen, solo para mí. Como esperaba, tampoco hay nadie en esta ciudad, aquí todos están con su pareja, el tiempo que pasan juntos es como un sueño, esto es, como un sueño, es un instante fugaz y maravilloso, sus sueños siempre se hacen realidad, llenan felices de las personas haciendo lo que ellos quieren. Como ellos no son personas, pueden convertirse en los sueños de las personas, pero hay algo que ellos nunca podrán ser, ellos nunca podrán ser seres humanos. Y yo lo sé muy bien porque soy uno de ellos, hoy seguiré buscando a la persona en este mundo, una persona que es para mí, una persona que me quiera tal como soy, una persona que me quiera, aunque no pueda cumplir sus sueños. Pero, ¿existe en este mundo una persona así? Espero que sí. Y si existe, ¿me quiera a mí solamente? Espero que así sea. Y si me quiere, ¿no buscará nada de mí? No debería. Pero si a esa persona no le gusta tal como soy, entonces no es la persona que busco, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De veras existe esa persona? ¿De veras? ¿Y dónde está? Supongo que está muy cerca. Esa persona que me querrá de verdad seguro que no puede andar muy lejos, pero... ¿Y si resulta que esa persona no me quiera a mí? ¿Y si quiere a otra persona y a mí? Los sentimientos de las personas no se pueden aumentar o reducir como los de ellos. Cambiar las emociones de las personas es muy difícil. Ya lo sé. Los sentimientos de las personas cambian, pero hay algunos que no se pueden cambiar tan fácilmente. Como, por ejemplo, el amor. Eso no se cambia fácilmente. Entonces, ¿qué debo hacer? También tendré que elegir, tendré que arriesgarme y escoger entre mi yo y mi otro yo.